No olvidero, para reír no necesitas pero Con esas mujeres yo me desespero Cada quien elija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le pa' que se fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le pa' que se fuego Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El rebelde, pero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan un par de nenas Aquí vas a reír y a gozar Yo te dije que sí, mami Yo no pude ir el día de la madre porque el chino no me dio nada de dinero Pero inmediatamente, yo creo que él viene ahorita Yo no voy a pedir algo de dinero porque yo me lo merezco Y así yo voy para allá, para el campo Claro, él tiene que darme algo porque yo soy Dime, yo soy la empleada de él La que le limpia, la que todo lo pueda abusar de esa manera Claro Bueno, pues yo te dejo saber si él me da algo del dinero, ¿sí o mami? Ahí se mató A Lulo Ay, Chino, yo no sabía que usted venía ahí Ah, no, Chirito, estaba Lando vuelta, limpiando todas las habitaciones Ay, Chino Está haciendo trabajo bueno Mire, todo está limpio Todo está bien, todo está grande Todo está chiquito Todo está ordenado El baño está radiante de limpio Radiante, qué bueno, mela Ay, le manda un saludo a los chinos de la Duarte ¿Los chinos de la Duarte? Sí, eso mío ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es todo lo es? Ese es un chiquito, un chiquito, gordito, bajito Que no me recuerdo cómo, cómo que se llama Ese es Tufu Eh, ya Tufu Jim O'Hau ¿Cómo, cómo? Tufu Jim O'Hau Ay, qué nombre más raro Este amigo mío, este está allá en China En China, está bajada allá Mucho tiempo trae para acá trabajar Y tiene ya más de Tufu Yo tengo una curiosidad ¿Cómo se dice político en China? La lonazo La lonazo ¿Y cómo se dice en mujer embarazada? Chichoching congón Chichoching congón Como raro, chino Yo tienes que aprender chino Porque nosotros los chinos Sé más inteligentes Le cubrimos la pobre Chino Yo tengo una petición que hacerle Bueno, más que una petición Es una, es una advertencia ¿Qué tiene que hacerme? Sí Pójamela con la boca Sí, ¿cómo se dice lo que? A la vez, lo que tú me caes de hacerle Usted sabe que pasó el día de la madre Ay, sí Y usted sabe que yo soy su empleada favorita La única que está aquí La que limpia todo Es verdad La que descubre su necesidad Es verdad Por lo tanto, no es justo Que usted no me haya dado un regalo Del día de la madre Bueno, es verdad Yo mala Yo no la te regalo Le male a ti ¿Un regalo? Debe un regalo Yo me siento mal Deme algo Bueno, es verdad Mira Te voy a llevarla Yo te puedo dar mil pesos ¿Mil pesos? Sí Pero que mil pesos no es nada, chino Eso no me da mil para nada Agüe, algo peor es mamu Es una boca Hasta un solo diente Maca Una boca vacina Ay, ¿y usted no me puede ¿Usted no da algo más? Diablo, los ciento cincuenta Bueno, pues alé, dame los mil pesos Yo lo cojo Está bien, te voy a los mes Pero primero Tiene que darme un chino de amor Para que el chino emocionase Ay, padre de los ejércitos Ay, tengo que dormir con usted Para esos mil pesos Eso no importa Porque tú trabajas aquí Yo te lo le toco Te come las sobras Que deja la gente Te llevo una cuanta Tiene cama Tiene baño Tiene habitación Y estoy yo que soy tu amiga ¿Qué tú vas a hacer? Cuando yo te la escogí ahí afuera Buscándotela Los chinitos Agradecer al chinito Que traete para acá Cabaña a trabajar Bueno, está bien Yo le doy un por medio Entonces Dale, dale Pero rápido No importa Chinito, sea rápido Yo me abrí esta cara La espalda Qué coño Hola, sí Hola, sí Chinito 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 Ay, los mil pesos Mil pesos Ay, ya ¡No! 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 ¡Lele, lele! ¿Qué te duele? ¡Lele, lele! ¡Lele, malulo! ¡Lele, malulo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chinito, que no yo! ¡Y, lo llaman cúpula! ¡Ah! ¡Ay, chinito! Bueno, peor es nada, yo estoy harta de hacerlo. Oh, chinito. Ay, Dios mío, chino. Oh, chinito. Bueno, ya, hoy es viernes y tengo que ir a fin de semana para el campo. Ok, te voy para el campo. Págame lo que me tenía que dar. Oh, chinito. Chinito sea buena, págame. Ahí están. Espérate, espérate, chino. Usted me está dando 200 pesos y eran mil pesos que tenía que darme. ¿Qué pasó? Ay, los 800 en la cama, ¿no la va a pagar? Ay, un repertero. Ay, un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¡Saludos! ¡Buenas! ¿Saludos? ¿A la orden? Ay, hola, Galenda Ramos. Hola. ¿Quién me ayudo? Vengo porque me llamaron para el puesto de secretaria. Aquí estoy. Para el puesto de secretaria. Ajá. Pero segura que es aquí. Porque aquí no necesita ninguna secretaria. Bueno, si no me equivoco es aquí. El dueño de la empresa no es Putini. Sea Putini o no es una población. Pero... No, no, no. Momento. Es él el dueño. No, no es... Bueno, sí es él, pero no es aquí. Es mi... Yo soy la única secretaria. Tengo 16 años trabajando aquí. Y no, no. Aquí no se... Bueno, pero él mismo fue que me llamó. Para... Para el puesto. No estoy diciendo que no. No es aquí. O sea, vaya a ver, no sé... Bueno, si él es el dueño. Al repertero la opción. No, no, no. No, imagino que es aquí. Y disculpe. Señorita. Ay, señor Putini. Ay, señor. Ay, señor Putini. Yo le estoy diciendo... Espérate. Ay, muy bien. Estoy aquí. Yo le estoy diciendo a ella. Lista para su llamado. Licenciado Perrón y Pustín. Recibiste la llamada. Sí, sí. Por eso estoy aquí. Sí, sí. Sí, pero yo le estoy diciendo a ella que no es aquí. Espérate. Qué bueno. Ay, gracias. Entonces... Bienvenida. Ay, gracias. Yo estoy lista ya. Exactamente. Sí, desde hoy. Pero bienvenida para qué, señor Putini. O sea, para qué bienvenida. Necesito... Para qué puesto. Todo está lleno. Necesito. Pero yo soy la secretaria de aquí. Hace 16 años que yo trabajo aquí. Sí, disfruto de sueldo. Yo sé que no es gratis. Yo sé que usted me trata bien por el señor Putini. Hablemos de eso otro día. Pero, ¿cómo así? Caleta, caleta. Mira, entonces... Tú sabes, ven de lunes a viernes. Se puede ir temprano. No, 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 no. Un momento. Ok. Yo no puedo creer esto. Tengo 16 años trabajando con usted aquí. Arreglándole sus papeles. Bajándole el odoro. Tengo aquí haciéndole su comida, el café. Esa no... Es más, delante de ella. Yo he sido hasta su amante. Bueno. No lo voy a permitir. Es más, ahora mismo me largo de aquí. No, no. Escúchame, escúchame. Está bien, es verdad. Lo que pasa es que yo me iba a casar con usted y ponerla a ella de secretaria. Ay, señor Putini. ¿Usted podría de nuevo retomar entonces? No, no, no. Usted me dijo que no quería verme ya. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Vamos a retomar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, los bomberos. Sí, sí, claro. No, no, ya yo estoy bien. Ya la AFP me dijo, tú, tú, achércate. Achércate, achércate. Los dos buenos, sí, porque yo tengo edad de más. Ya yo trabajé demasiado. Sí, no, no. Esos cuartos los voy a coger yo para gozar. Porque, mira, yo estoy... Adelante. Sí. Los huevos míos están como los huevos que tiene Alexis trancados allí. ¿Qué cree que van a parir? Compré tres cartones y los tiene ahí. Se van a salir pochitos. Está bien, está bien. Adelante. Déjame ir corriendo a abrir la puerta. Tiene que ser la mujer. ¡Ah! 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 ¡Ay, pero viejito, usted camina muy rápido! ¡Para que sepa! ¡Ah, ya es para todos! Me dicen así, rapidito. ¡El diablo! ¡Y me quedan ahí mismo! ¡Ah, ya es para todos! ¡Ay, me quedan ahí mismo! ¡Ah, ya es para todos! ¡Ya tenía una! ¡Ya tenía una! ¡Ya es lo que hay que buscar! Cuando uno tiene cuatro, lo que hay que buscar jovencitas. ¡Claro! Yo tenía una vieja que tenía el hotel de aquí abajo. Ahora, para mí era un placer, porque yo aprovechaba todo ahí. No tenía que subir. Pero aquí veo que me quedan el fey tu fey. Mira. Mira. Yo lo voy a buscar a ustedes, porque ustedes saben. Después que uno está viejo, uno lo quiere que de gozar. ¡Claro! ¿Y qué es lo que gozar? ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ahí! Entonces, yo quería, a ver, que, si ninguno que ustedes me hagan, entonces yo les voy a pagar su cuarto. ¡Ay! ¡Me gusta la idea! ¡Sí! Por ejemplo, tú comé un estripe a mí. Colócame la música primero y le hago un estripe. Yo te lo coloco. ¡Curta, GNU! ¡Sí! ¡52,500! ¡5,000 pesos! ¡50,000! ¡Yo también quiero! ¡Tú también quieres! 5 mil pesos más ¿Tú qué te atreves a hacerme a mí? ¿Yo qué te atrevo a hacer? Sí Un masaje Un masaje Completo de jamón y queso Con final feliz Con final feliz, con happy day Sí Oh, pues y tú me haces eso, te mereces ¿Cuánto me vas a dar? 10 mil pesos Oh, está bien, está Si me lo haces, no me lo hagas de jamón y queso Completo el masaje Que me gusta así ¿Y tú qué te atreves a hacerme? Yo te voy a mover el pecho Me va a mover el pecho Moviendo el pecho Moviendo el pecho Moviendo el pecho Le dice mamita, moviendo el pecho Moviendo el pecho Moviendo el pecho Moviendo el pecho Ya Cuando tú no tienes cuarto Ahí es que se gastan los cuartos Vamos a ver ¿Cómo tú me mueves la colita? A ver, a ver A comer la colita Y tú lo mueves Que me lo voy a comer anita A ver, a ver Y tú me mueves la colita Mueve la colita, mami Mueve la colita Bueno, mira Yo te voy a hacer un café con leche El café está, nada más faltan los otros Así que vamos para allá atrás Que le voy a dar 50 mil a cada uno Empújame, empújame, empújame Ahí Ahí Toma, dale Tú no me lo querés Ahí, maldita Junior, presta a mi otro Que este no me da pa' nada Ahí Se siente Se siente Ay, qué rico Diablo, cheque se goza Con la ropa puesta Diablo, sí Porque no compro aire No tiene aire No tiene luz pa'l aire No, no tengo aire Me lo mochan Me lo mochan Así que ya ustedes saben Pueden ponerse su ropita Y se pueden ir pa' su casa ¿Y el dinero? No, no Cuando me lo den Cuando me lo den Yo le resuelvo ¿Cómo así? Si ya se lo dimos No, 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 no Cuando me lo den Yo le resuelvo No, no, no ¡Policía! Vuelvete loco Con las ofertas de equipos Que Diva trae para ti En el mes de junio Aprovecha equipos Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite Por 5,195 pesos Ay Pro S 501 Por 3,295 pesos Ay Pro A6 Mini Por 765 pesos Ay Pro S 401 Por 2,895 pesos ZTE Blade L210 Por 5,995 pesos Y muchos más A precios reducidos En el plan prepago Que te da más Visítanos hoy mismo En nuestros puntos de venta Y dealers autorizados A nivel nacional Y no te pierdas Estas mega ofertas Ni de relajo Viva Estamos de tu lado Atención a todos Los estudiantes Y grupos educativos Interesados en conocer Las instalaciones Del grupo Telemicro Nuestras puertas Están nuevamente abiertas Solo tienen que enviarnos Su solicitud Al correo señalado En pantalla O contactarnos Al 829-715-6447 Conoce, disfruta Y aprende Visitando nuestras instalaciones En el grupo Telemicro Siempre de la mano contigo El reality Sangre nueva By Jessica Pereira En su primer episodio Rompe récords De audiencia Y este sábado Estará más picante Que nunca Con Breiko Bullying 47 Químico Ultra Mega Tu cita es este sábado A las 6 de la tarde Grupo Telemicro Apoyando el talento urbano Ahora tu plan prepago Además de tener WhatsApp libre Te trae equipos Que están a otro nivel Ven a Viva Y llévate equipos Alcatel 1 Desde 3,845 pesos Logic X40 3G 2,795 pesos Alcatel 1B 5,595 pesos iPro A10 Mini 6,95 pesos Alcatel 1X Desde 4,595 pesos Y muchos equipos Más a precios Aperísimos Con el único plan prepago Que te da WhatsApp libre Sin consumir tu data Aprovecha y activa Estas increíbles ofertas Con paquetes Desde 45 pesos Al día Para que disfrutes Tu data Como quieras Visítanos En nuestros puntos de venta Y dealers autorizados A nivel nacional Viva Estamos de tu lado Feliz Contentísima De iniciar La noche De esta noche Y sobre todo Con preguntas Sumamente refrescantes Para informar A todos los televidentes Esta noche Tenemos un tema Bastante interesante Y son Los estimulantes Sexuales Tanto el hombre Como la mujer Queremos comenzar Este preámbulo Conociendo De qué se trata Doctora Mira Tú sabes Que todo Estimulante sexual No es más Que una herramienta Que utiliza Muchas personas Para poder Excitarse O subir El deseo sexual Muchas veces Se utiliza De manera oral Donde hay Una gran cantidad De productos Aquí en la República Dominicana Hay alrededor De 19 productos Estimulantes sexuales Que se pueden utilizar Y que están registrados Pero Si usted Va a un colmado A una cabaña A una farmacia Va a encontrar Una diversidad Que no están registrados Por ende Tiene que tener en cuenta Cuál producto Va a utilizar Ahora bien No hay mayor Estimulante sexual Que la mente Si usted está relajado Si usted se siente bien Si usted vive Una vida saludable Si usted se siente Conforme con su relación De pareja Pues no hay mayor Estimulante Que ese deseo Natural Del individuo O sea Que esa líbido Sube de manera natural Pero cuando Las personas Acuden a esto Pueden crear Una codependencia Ojo con esto Las consecuencias Son sumamente graves Y no hay un control De la misma He visto Muchos jóvenes Aproximadamente De 20 a 35 años Que son los que Acuden con frecuencia A esto estimulante Como popularmente Se dice en Latinoamérica Para romper A nivel sexual Es decir Para tener una Prolongación De su erección Pero esto puede provocarle Mínimo un priapismo El priapismo No es más Que esa Erección permanente Por horas Que duele muchísimo Y que muchas veces Para mermar Y hasta días Pueden durar Es ir a quirófano Para poder hacer Una intervención Porque son El llenado De los vasos Cavernosos Y esta sangre Está tan fuerte Ahí que no puede Devolverse Y cuando pasa Por un problema Quirúrgico Muchas veces El hombre El joven Pierde Esa erección De por vida O sea Es muy difícil Que vuelva a tener Una buena erección Y si la tiene No igual Como la tenía antes Los estimuladores Sexuales Muchas veces Lo utilizan Ya las personas Que entran en edad Porque Tiene Y no tiene Una buena circulación Pero esto Todo a nivel clínico Tiene que ser evaluado En el caso De los hombres Que lo utilizan mucho Para la disfunción Eréctil Es con su urólogo Todo Porque si tú Tienes una hipertensión Y consumes Algún estimulante Esto puede incrementar Hasta tú llevar A un paro cardíaco Puedes tener Un infarto Entonces Ojo con esto Que esto puede causar Hasta la muerte Y sea Evidenciado Tanto a nivel nacional Como internacional Bueno señores Lo que parece divertido Puede convertirse En peligroso Pero también Debemos trabajar El tema De la estimulación Sexual En la pareja En cómo usarlo Qué nos puede estimular Tanto el hombre Como la mujer Entonces Nosotros tenemos Nuestras panelistas Aquí presentes Que harán sus preguntas Pertinentes Para que usted También en casita Esté enterado De todo lo que Acontece Referente a la estimulación O los estimulantes sexuales Buenas noches Mi pregunta Es la siguiente No se sentiría Menos Mi pareja Si suelo Usar Estimulante O sea No No pensaría Él Que no me excita Lo suficiente Para ir al acto Mira Esos son unos De los temas Más comunes Y más frecuente En lo que es La dinámica De pareja O los conflictos Matrimoniales Cuando hay uno De los dos Que utiliza Algún estimulante sexual El otro se siente Pero ya no le gusto Tiene que utilizar Refuerzo Para poder tener Un acto sexual Entonces Lo que ahí se hace Es una buena comunicación En la relación de pareja Ahora bien La pregunta sería ¿Por qué debes Te tomar un estimulante sexual Siendo tan joven? ¿Qué está pasando en ti? O sea Hay juegos sexuales Que se incrementan Para la variación De la misma Pero un estimulante Puede crear Una codependencia Es decir Que si no tengo Este estimulante Es muy difícil Que tenga un deseo sexual Con mi pareja Yoli está viéndome a la carita Yoli Por eso hay que tener Una buena comunicación sexual En la relación de pareja Como dicen Las piedritas famosas Estas piedritas chinas Lo que hace Es que anestesia Un poquito El glande La cabeza del pene Y por ende Pierde mucha sensibilidad Y mantiene Esa frecuencia Y esa permanencia Pero muchas veces Este hombre No llega a la excitación Al punto De poder llegar Al orgasmo Porque pierde sensibilidad Entonces A veces Se lo podemos utilizar Sabiendo las consecuencias Porque esto puede Usar una irritación Otras laceraciones Entonces Si no tenemos De la mano Un especialista De la conducta O no tenemos De la mano A un urólogo En el caso del hombre O un ginecólogo En el caso de la mujer Pues esto puede traer Consecuencias Muy lamentables No, yo creo que Se la están comiendo Y la mayoría De los jóvenes Lo utilizan Y es muy penoso Que esto se haga Porque como dije Al inicio Que el mayor Afrodisíaco Es la mente Si tú estás relajado Si hacemos juegos Sexuales Mira, no hay mayor Excitación para la mujer Que tiene hijos pequeños Que un hombre le diga Mira, ya están listos Están bañaditos Ya han comido Están durmiendo Y tú haces Ay, qué rico O sea, esto va a depender De la etapa Y de la dinámica De cada pareja Los estimulantes El estimulante Que es del día a día El estimulante Cuando yo te digo Lo linda Y lo importante Que tú eres para mí Cuando yo te digo Lo caballeroso Lo amable O por qué tanto Por qué te quiero tanto Y por qué continúo contigo Es el mayor estimulante Que puede tener Una relación de pareja Alison Estás por allí Ansiosa con tu pregunta Sí Bueno, yo en particular Me encantan Esas peloticas Yo las he probado Y bueno Doctora Mi pregunta es la siguiente ¿Cree que sea motivo De problema O un problema En la relación El usar Los activadores sexuales Los estimulantes sexuales Perdón Mira, hay que ver La dinámica de la pareja Si es una pareja abierta Que puede incrementar Cualquier juego sexual O cualquier estimulante O cualquier agregado Dentro de la sexualidad Pero si hay uno De los dos Que se está quejando Por esto Pues ya hay una situación Hay que ver Antes de tomar Esta decisión Que todo esté registrado Que tú te hayas evaluado Físicamente Que no padezcan Ninguna enfermedad Ninguna situación Que pueda incrementar Porque comienzan a probar Y a crear una codependencia Imagínate que a nivel orgánico No le produzca nada Pero sí Le produce Lo que es el incentivo O lo que quiere lograr En la sexualidad Y esto puede crear Una codependencia Es decir Que si no tengo ese producto Si no tengo ese ingrediente Pues lamentablemente No podemos tener Una buena respuesta sexual Muchas veces Hay estimulantes placebos Que no hacen nada Pero el solo hecho De yo saber Que lo voy a tomar Ya yo me excito Y en el caso de los hombres Tienen una buena erección En el caso de la mujer Una buena lubricación Porque todo está Aquí en tu mente Doctora Si fuese el caso Como para que no se convierta Obviamente en una adicción Pero la mujer Lo quiere usar En ocasiones ¿Qué tipo de estimulantes Pudiera usar la mujer Que no sea Obviamente Empieza por la mente Pero que sean Obviamente Coayudantes A la estimulación Ya De la psicológica Mira Tú sabes que El amor propio La seguridad Y saber lo que te gusta Conocer tus zonas erógenas Vivir una vida saludable Los ejercicios Liberan mucha oxitocina Por ende Me sube el deseo sexual No sé si a muchas Le han pasado Que cuando tienen Una rutina de ejercicio Pues inmediatamente Como que quieren En ese acto sexual Porque han liberado Todas esas toxinas Y por ende Se sienten más relajadas Más tranquilas Y eso sube El deseo sexual También tener una relación De pareja saludable Que yo me siento Comprendida Entendida La mujer se excita Por el oído Así que chicos Presten mucha atención Y hablarle bonito Y la mujer se excita 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 Imagínate ese hombre Encontrar a esa mujer Que incentive Todos sus sentidos Que el olfacto Que el tacto Que lo visual O sea Wow Eso incrementa Eso también incrementa También la mujer Porque un hombre Bien cuidado Bien higienizado Pues va a ayudar A subir el deseo sexual Entonces Estos estimulantes previos De manera natural Pueden ayudar Hasta un masaje erótico Unas cenas románticas O sea O un bailecito erótico Para esa gente ¿Verdad? La acera caliente Que no queman De la que se utilizan Sí, pero aceite caliente No Que miren Les reperpero Los viernes Ay, que miren Qué estimulante Que una mujer Sensual y sexy Porque lo vulgar Es donde cae Se pierde Como ese erotismo Como esa estimulación mental Porque yo Yo entiendo que Y se lo voy a decir A título Muy personal Yo hace mucho tiempo Era muy apática sexual Y en una ocasión Me tuvieron que decir Que debería estimular Teniendo algunos pensamientos Un poco atrevidos Un poco cochinitos No sé si Si realmente Esos son los Los tics O los consejos Que se deben manejar Para uno tener Un poco más De deseo sexual Mira Ahí tú me estás hablando De las fantasías sexuales Que es la creación A nivel mental Y eso sí puede excitar O sea Toda fantasía sexual Que es realizada Deja de ser fantasía Por eso La vamos a dejar aquí Nada más aquí Y eso puede ayudar A incentivar el deseo Esa creatividad Esos pensamientos Vamos a decir Un poquito En el morbo Cosas que me exciten Eso puede ayudar También una conversación Morbosa con mi pareja Puede ayudar Sin caer en lo vulgar Si caemos en lo vulgar Es porque si a ambos Nos gusta Pues también lo podemos Utilizar Pero entre nosotros Todo eso Son instrumentos Básicos y fundamentales Para incrementar La pasión Y no utilizar Esos estimulantes sexuales Via orales Que pueden traer Consecuencias Y hasta daño Y hasta la muerte Yo mira Te voy a hacer una pregunta Que la doctora dijo Que la gente Que hace ejercicio Suele tener Mucho deseo sexual Pues yo sé que sí ¿Qué pasa Después que tú Vienes de entrenar? Porque yo sé Que tú en las mañanas Entrenas Y llegas a tu casa ¿Qué pasa? ¿Será que tu esposo Le llaman Ben Affle? Ella se comenzó A reír de una vez Bueno mira Después de entrenar Ok activa Después de llegar a casa Ok ya bye Bueno señores Nosotros nos tocó Ya el final De la pregunta De la medianoche Con nuestra doctora Virginia Pérez Muchísimas gracias Como cada jueves Doctora Despídase de su público También invítelo A seguirla Y a contactarla Sí bueno Para las personas Que quieran contactarme O seguir en las redes sociales Lo pueden hacer Tanto en Instagram Como en Twitter Arroba Virginia Pérez R Arroba Virginia Pérez R Cualquier cita O información Lo pueden hacer Al 829 558 1900 Así es señores Ya llegamos al final Hasta una próxima Edición Y seguimos con más Del Reperpero Hay un reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Muy lindo aquí Titi me preguntó Si tengo mucha novia Titi me preguntó ¿Qué es tu casa mi amor? Aquí es mi casa Mujeres Me acomodo aquí Acomodense Acomodense que esa cama De ustedes Y aprovechen Que la esposa mía Está a fondo de su mamá Entonces yo les voy a decir algo Yo quiero sincerarme con ustedes Yo era un tigre cabaretero Yo vivía metido en el cabaret Yo era un tipo Que todos los días No salía de ahí Pero hace cinco años Me rescate Porque me casé Cambié el norte Pero hoy quise volver a mis orígenes Y la busqué a ustedes Aquí se va a gozar Quiere que te baile Quiere que te baile Ay sí Vamos a hacer un stripper Con una baile No sé Por qué me voy a gozar Ay Dios mío Ya me dio calor Mira pero con música Ahora mi mito Sí City Ya se bailó Ya se gozó Ahora vamos al mambo Vamos Vamos al mambo Porque de verdad Que aquí se va a gozar Ay titi Me pregunto Si tengo mucha novia Muchas novia Ay háganme suyo Que soy de ustedes Mira primero No llegué Mi vida Esa es la mujer mía No Qué moche Cúmase ahí Por favor Cúmase ahí Esa es la mujer mía Cúmase Ya me puse Dételaba Cúmase Cúmase Háganme silencio ahí Mi amor Amor mío Estoy aquí Solo para ti Mira como que ando hoy Mi cielo Estoy peor Que una parábola de vida Buscando señal para ti Mi amor Mira mi vida Te extrañé Yo a ti mi amor Te extrañé bastante Ay tú no sabes Es una sorpresa doble Vete de verdad Ay sí Sorpresa Ahora yo te propongo Que vayamos para Vamos para el cine No, no, no Mi amor Yo quiero estar aquí contigo Yo creo que hoy Tú me hagas el amor Como nunca me lo has hecho Ah pues te voy a matar No mi amor Pero mi amor Mi amor Mira Mira yo no estoy de acuerdo Que hagamos el amor ¿Por qué? Porque mira Mira como yo O sea Tú te vas a negar Tú nunca me has dicho que no Es que tú Mi amor Quiero que me complace Es que tú estabas Es que tú estabas No, no, yo quiero Quién viene más Ay, ay, Dios mío Ay, ay Espérate Yo no sé nada José Manuel Explícame Explícame Que hacen el cogrillo Aquí en la casa No, yo no puedo creerlo Yo vine a limpiar Claro, pero con razón No, no, no Es que nosotros Vinimos a acomodar la cama Sí, sí Y a lavarle la ropa Sí, sí, sí No piense mal A acomodar la cama Sí, sí, sí Con uniforme y todo Sí, sí, sí Ella limpia y ella lava Es así Él le gusta el color negro Tú eres un hombre Sinvergüenza y lastreo Mami, mami, por favor O sea, que tú no me aprovechas Que yo vaya donde mi mamá Para engañarme Con estos brillos No, mire, yo te voy a decir La verdad Ajá, dime Te voy a decir la verdad Tú sabes que yo Quise volver a mis orígenes Como tú no venías para acá Yo cogí para el cabaret Y la contraté a ellas dos Pero nomás una noche Mi amor, tú eres mi esposa Yo nunca te he olvidado A ti Fue una bonita O sea que O sea que tú te metiste Al cabaret a buscarla A ellas Sí Para ponerla aquí En nuestra cama José Manuel Yo no puedo creerlo No puedo creerlo Es que a ti se te olvida Cuál era mi vida A ti se te olvida Que de ahí tú me sacaste Porque tú querías una esposa Porque tú querías familia Porque tú querías hijos Y yo Y yo de buena Porque yo ni te cobraba Yo lo sé ¿Qué? Yo te saqué del cabaret Y a ti te decían Garganta profunda Y yo dije Esta es la mía Esta es la mía Claro Y mira ahora Mira ahora Como tú repitas lo mismo Y yo Y yo a ti ni te cobraba Verdad, verdad Pero ahora yo pensándolo bien Tú nunca me cobraste Jamás Mujeres Se me van de aquí Que lo de ella conmigo es gratis Ay, mi vergüenza No, no, no 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 Por eso es que te gusta venir Aquí Ay, que tú dices Me encanta Yo tengo cara de payasa Es que tú te rimas Toma No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no De ti Como vas a crear A mí me encanta Venir a hablar contigo A chismosear Por cierto ¿Qué? Te tengo un cuento Cuente Mira la transferencia Que me acaba de decir Mi novio Oh, mana Para las uñas El pelo Es que hombre me tiene Mira Bueno, si tú eres feliz Con tu novio Bien, mi amor Pero yo Felicísima soltera No 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 sé No Para qué complementarme Yo tengo que tener siempre ahí a alguien que me ayude Que me dé mambo Ah, eso eres tú Yo consigo mambo pero sin novio O sea, no en esos años O sea, no en esos años O sea, no en esos años ¿Qué te puedo decir? No, pero sí, súper feliz De verdad Pero está bien O sea, él se manifiesta muy bien Sí Es poderoso De todo Todo, todo, todo De verdad No, sí ¡Vecina! ¡Ay! ¡Vecina! ¡Ve, pasa, pasa! ¡Esa vente a la puerta! ¡Ay, abrame usted! Que el perro no me tiene confianza ¡Ah, se voy, ya voy! ¿Qué me le pasó? Parece que Tú sabes Ese perro tuyo es muy plebe Se me pegó de la rodilla ¡Ay, no ve así! Eso ya está hablando No, pero eres cariño ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? ¡Ay, Dios mío! ¡Esta es día grande, caramba! ¿Qué pasó? ¡Ay, el marido mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay, me está pegando más cuernos Que en Santiago gente! ¡Ay, yo no sé qué hacer! Mire, yo me le pongo así Me le pongo asado Me le pongo de todos lados Y este desgraciado Ni me ve Pero la cosa más grande Del mundo Es que él siempre me vive Metiendo cuentos ¡Ay, por Dios! ¡Qué exagerada! Nunca tiene De verdad Nunca tiene un peso Para mí Incluso el otro día dijo ¡Ay! Me atracaron Después me metí otro cuento ¡Ay, la compañía no me han pagado! ¡Ay! Después me metí otro cuento ¡Ay, me lo descontaron Toda una tarjeta! Y ya yo no sé Qué hacer Con este hombre Que está con los precios Seguro no hay nada ahí No, no, pero de verdad Mira Yo te aconsejo Que hables ¡Ay, ay! A mí nadie me aconseje Que si los consejos Fueran buenos Se vendieran No se regalaran Ni se dieran los consejos Yo viviría a esta casa Porque como ustedes Son amigas mías Yo quiero que ustedes Me ayuden a investigar ¿Con quién está saliendo El perro del marido mío? Porque supe de fuente Pidedigna Que me dijo Lorenzo El hablador de los cafajos ¡Ay! Pero él sí sabe Que el marido mío Le compró Una jispeta del año A un cuerito Que tiene en el barrio De por aquí ¿Y en el barrio? Bueno Averigua bien por ahí Porque a mí lo que me compró Fue una pasola ¡Ay! ¡Marina! ¡Ay, marina! ¡Ay, marina! ¡Ay, marina! ¡Ay, repertero! ¡Ay, repertero! El barrio está encendido Llámen a los bomberos Vuelvete loco Con las ofertas de equipos Que Diva trae para ti En el mes de junio Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite Por $5,195 pesos iPro S501 Por $3,295 pesos iPro A6 Mini Por $765 pesos iPro S401 Por $2,895 pesos ZTE Blade L210 Por $5,995 pesos Y muchos más A precios reducidos En el plan prepago Que te da más Visítanos hoy mismo En nuestros puntos de venta Y dealers autorizados A nivel nacional Y no te pierdas Estas mega ofertas Ni de relajo ¡Viva! Estamos de tu lado Atención a todos Los estudiantes Y grupos educativos Interesados en conocer Las instalaciones Del Grupo Telemicro Nuestras puertas Están nuevamente abiertas Solo tienen que enviarnos Su solicitud Al correo señalado En pantalla O contactarnos Al 829-715-6447 Conoce Conoce Disfruta Y aprende Visitando nuestras instalaciones En el Grupo Telemicro Siempre de la mano contigo El Realty Yo gasto mis gigas Haciendo videos Para ganar miles de seguidores Si me ves online A las 3 de la mañana Y no te repondo No es por nada Es que mi WhatsApp Es libre Y dejarte en visto No me cuesta Ni un choropecito Tampoco te quilles Si no puedes ver mis estados O que tenga videollamadas incluidas More Si tu compañía Te da más de lo mismo Arranca pa' acá Que aquí tenemos todo Con el patrón de los prepagos Y si todavía tú no sabes De lo que yo te estoy hablando Es que mi WhatsApp Es libre Y no consume mis gigas Ahora tu plan prepago viva Tiene WhatsApp libre Para que disfrutes tu data Como quieras Sin consumir tus gigas Activa uno de nuestros paquetes Desde 45 pesos por día Tu nuevo plan prepago Te pone a otro nivel La para de los prepago Viva Estamos de tu lado El barrio está encendido Llamen a los bomberos Uno se mata Y lucha por la vaina Como el de diablo Ahí sería uno así Como cada uno Si te va Y por lo menos Manito Paco me llamó Y me dijo Dije que tú te estás muriendo Que qué es lo que está pasando Que tú estás solo Y que iba a cometer una locura ¿Qué es lo que pasa? Se me fue la mujer ¿Y para dónde? Que se yo Si yo supiera Para donde estuviera Atrás de ella Coyo jugando Ay pero deja de estar llorando Tú eres un hombre Bueno yo no sé ¿Qué va a pasar con mi vida? Tú me puedes buscar a mí Lo que me busques Mira te traje una colombiana Esto no está para hablar mucho amiga Hay de olvidar ese amor perdido Estoy enseñando de una vez Ayúdala 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 No, no, no No me recompensa ¿Qué no? No me recompensa Ay yo me espera Te voy a traer una morenita Ah tú me la puedes traer Para que tú veas ¿Qué es lo que una mujer? Está acá a esa mujer ya ahí Tú me recompensa Tú dirás ¿De dónde yo estoy sacando Tanto aviones? Ajá Lo que pasa es que tengo Un casting ahorita Mira Esa morenita Ayúdala Y la próxima vez Si ustedes vienen para acá ¿Por qué no se colocan Lo que va abajo de la roja? No le falten El respeto al público Y a nosotros también Los que estamos aquí Yo le voy a decir la verdad ¿No te gusta esa? No, no me recompensa No Bueno, imagínate Imagínate tú vinita Como el que tiene un tíxer No, la cosa Ven, Ceci Hay otra aquí Venga acá No, hombre, no Mira esta Ay, a mí que me gustan catires ¿Catires? ¿Y qué es un catires? Ah, bueno En Venezuela es catires Pero aquí rubio Sí, así me gustan Mira mi hermano Dele ahí El diablo La otra entró lenta Pero esta bien en primera En primera FM No se preocupe Aunque no me escuche Estamos trabajando con usted Quítame esa mujer Quítale esa tristeza Quítame la que no me recompensa Quítame la De verdad No, no Tú me quieres ahogar Tú me quieres que yo soy loco Ven, ven, ven Con esa teta en el suelo Y el hermano mío Que es un hombre Que es un hombre que está triste Ya, ya, ya Mira, mira, mira No me traigan mujeres No me las traigan Que no las quiero No me recompensan No me recompensan Pero oye una cosa Te traje estas mujeres Ninguna te gusta Ahora yo quiero saber ¿Qué es lo que ellas No te recompensan? Todos los 10 mil dólares Que llevó la mujer mía Está desgraciada Ay, diablo Vamos para la policía Con esa teta Ay, repertero Ay, repertero El barrio está encendido Llámen a los bomberos Quiso decir Pero está bien, compadre Ella se ve bien Y es preciosa Pero es que en verdad, compadre Me gusta hacerle fiel Mire, compadre Pero usted debería Poner una puerta Por ahí por ese patio Porque se le mete Cualquier cantidad De cosas raras para acá Es que ella vecina mía Y se tira por la ventana Compadre Compadre, lo vi Que estaba por la Ortega Hace ahí O hasta la Plaza de la Salud Donde está la Defensa Civil ¿Qué usted hacía por ahí? Me enrolé en Defensa Civil ¿Qué? Me enrolé porque me gusta el rolo Con el COE va a trabajar Sí, señor Fíjense en una cosa, compadre Viene la temporada ciclónica Ay, sí Muchos ciclones Y cuando vienen Las temporadas ciclónicas Empieza el peligro En las cañadas Los ríos crecen Sí Inundaciones Sí La gente empieza a gritar Usted los escucha, ¿no? Y gritan Y gritan Y gritan, compadre Y entonces a mí no me gusta Ver a la gente sufrir No, y la gente De la Defensa Civil Se pone también en las calles Diciéndole a los vehículos Que vayan a baja velocidad Es decir Oye, la gente Qué bueno que usted se puse en eso Y cuando no hay Temporada ciclónica No, con unas fuslitas Para la basura También el peaje Claro Claro, compadre Padre, mire No sabía que usted Tenía tan buen corazón ¿Verdad? Perdón, el corazón Lo tengo aquí Ahí Ahí sí Ahí lo tengo Ahí, compadre Ahí, compadre Ay, me encanta el corazón Compadre Compadre, pero mire A mí me gustaría también ser De la Defensa Civil Eso es lo que yo le venía a proponer Compadre Porque además son unas actividades En los sábados Y vamos y aprendemos cosas Por ejemplo Si la gente se está ahogando Ah, hay que darle respiración No, no, no No, no Primero Si se está ahogando Fíjese Imagínese que usted Diga Me ahogo, me ahogo Diga Me comí algo No, no Así no En el agua Imagínese Porque yo pensé Que iba a ser Cuando una gente Se atora con algo Que le hace Ah, ah, ah Compadre Cuadre 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 Entonces dice Como que estoy nadando Y se está ahogando Estoy nadando Y de repente Me entró un calambre No, compadre Me ahogo Así Me ahogo Me ahogo Entonces yo llego Vengo nadando Y yo lo agarro Por aquí Una vez Y ahí lo voy echando Para atrás Nada, tranquilo Nada, tranquilo Todo va a estar bien Ay, compadre Ese tipo de cosas Compadre, usted huele A heno de pravia Mire Y ese tipo Mire, compadre De repente Imagínese un ciclón Imagínese un huracán Ajá Y como los tres cochinitos Que se le caen las cosas arriba Y asopla Voy a soplar Y entonces Mire, compadre Eso empieza Ay, se empiezan a caer las cosas Mire, compadre Los ciclones tienen una particularidad Que el ojo empieza chiquito Es verdad Y se va poniendo grande Se va poniendo grande Y cuando se pone grande Se lleva todo por delante Es cierto, compadre Y ahí es donde viene lo malo ¿Qué es lo malo? La gente se desmaya Por la falta de oxígeno Eh, claro Compadre Y ahí la gente Se queda como adormecida Y hay que socorrerla Con respiración boca a boca Pues yo me encargo, compadre Yo le doy respiración boca a boca No No Mejor no, compadre ¿Por qué no? Y si después nos gusta Vecina Escúsa de reguero Que usted sabe Estoy recogiendo todo lo mío Porque me voy para restauración Yo No aguanté el fuete Aquí en la capital Y me voy para restauración A sembrar yuca ¿Para qué más? Pues usted me dijo Que necesitaba una cama Que sería una cama Pero yo Yo nunca debí salir de esto Sí, sí, yo nunca debí salir de esto Debería Yo no le dije Sí, sí, debí quedarme allá No, realmente ¿Tuviera yo? ¿Qué es lo que? Sí, yo no sé Allá, allá Realmente yo estoy interesada Estoy interesada en una cama Pero yo siento Yo le dije Esta, esta yo la estoy vendiendo No, no Pero es que yo quiero una cama más alta O sea, esa cama está muy bajita Demasiado Vecina Vecina Esta cama no es bajita Sí, claro que sí Esta cama Esta cama Es una cama promedio Una cama normal O sea, porque ¿Qué más grande usted quiere Una cama de ella? No, no, no Realmente la cama Para mi gusto Y yo entiendo que debe ser así Está muy bajita Vecina Yo necesito una cama más alta Mucho más Mucho más Se la voy a dar entre mil pesos Es esta cama Disculpe La cama va a entrar más bajita Mejor porque si se cae Se da menos duro Aquí el problema no es el precio Yo no tengo problema con el precio Porque yo tengo cómo pagar El detalle está que la cama La cama está demasiado bajita A mí me gusta la cama un poco más alta Sí, yo sé Entonces realmente yo entiendo que Mire, mire Ay, no, no Demasiado bajita Vecina, pero es que esa cama Es una cama normal O sea, ¿qué cama usted quiere? ¿Usted ha escuchado la canción del enanito? Sí No ¿Usted no ha escuchado la canción del enanito? La canción del enanito Sí Pobre enanito Yo no le he escuchado Sí, vamos Entonces, vecino Yo necesito Que la cama sea más alta No importa lo que cueste Porque yo sí tengo con qué pagar Vecina, esa es mi cama Pero es lo cierto Pero usted se está desarmando Yo sí tengo con qué pagar Sí, sí, sí El problema aquí no es el pago, vecino Ajá Es que yo necesito que la cama Sea muy alta Es verdad ¡No creo! Eso es lo que tengo ¿Qué fue? Ay, espérate ¿Quién es? Ay, ese es el mario mío ¿Y qué diabos es ese hombre en mi casa? No, verdad, no entiendo No entiendo Es frío Espérate Encómbete ahí Dios mío, encómbete Espérate Pero voy acá, mujer ¿Y qué es lo que tú haces aquí? En esta casa Y en cuera Ay ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, vine a... ¿Y este hombre aquí? Ay Ay, Dios mío ¿Viste? Por eso te dije que la cama Tiene que ser alta ¡Viste! 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 Esto es lo que te pones pisando ¡Viste! Ay, recortero Ay, repertero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Sí, sí Estoy chequeando la contabilidad De los mismos libros La verdad que yo no pensé Que ese libro Iba a llegar tan lejos De cómo sentir placer Con tu pareja Sin hacer el amor Con los chelitos De una vez Ah, que son muy sensibles En este país Y el otro libro El de cómo un hombre Está con otro hombre Y sigue siendo masculino Eso fue un hit Bueno Está bien, está bien No chequeamos ¡Siguiente! Doctora Hola, que tal señorita Bien, usted Me la recomendaron Porque usted es la mejor En la era sexual En la chichadera Bueno, sí Mire, le cuento Yo soy feliz con mi novio Porque yo estoy enamorada de él Pero tengo una situación Muy, muy embarazosa Sí, sí Lo que pasa es que Bueno, le voy a contar Desde el principio Él y yo no conocimos En un dream Intercambiamos palabras Miraditas Y cositas Y yo no estoy así Como tan tímido Que nada Yo fui la que me acerqué a él Porque yo sé que yo le gustaba Y él me gustaba a mí también Bueno, el tema es Que empezamos a hablar Intercambiamos números Y bueno Planeamos la primera cita Que yo fui que le invité a él A la cabaña Porque si moré Ni me invita Ni de paso la pagué Porque yo lo que quería era Usted sabe Que te dieran mamas Exacto Ay, doctora Pero cuando yo llegué allá A la cabaña Que yo salí del baño Y que ese hombre No tenía pantalón Dios mío, doctora Un elefante De que era chiquito Doctora, demasiado Demasiado Es una cosa inmensa Una vaina Que no hay forma De que yo me lo Mira, yo le untaba a seca Yo le untaba a baba de caracol Yo le untaba a baba de sábola Yo le untaba a tamorol Y no hay forma De que esa vaina O sea, que Usted me está diciendo Que tiene su parte íntima Grande Demasiado grande Demasiado grande Toda Entonces no hay forma De que yo pueda satisfacer Mi necesidad sexual Pero vean acá Porque es que no hay manera De que ese hombre Me, 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 me Usted sabe Me permite Yo no puedo creer eso Porque ya esos hombres No existen Bueno, pues sí existen Aunque sea uno Un millón Sí existen Porque a mí me tocó A mí me tocó Y... Pero usted no trató De hacer, de hacer... Yo le he hecho de todo ya He hecho toda la maniobra El camazucra completo Y no hay manera De que él De que él pueda satisfacerme Bueno, usted me disculpe Pero yo necesito Que usted me lo llame Para yo entonces evaluarlo ¿Usted quiere que lo traiga? Sí, evaluarlo a él Bueno, pues déjenme a buscárselo Merece Como decía, verdad Porque la mujer y ahora Espérate, espérate Espérate, espérate Tú te acojonado Tú espérate Mi amor, ven Que para qué le se va a dar eso Que me dieron los lentes Sacudiéndome en el baño No, mi amor Pero cuidado Pero cuidado Usted se confundió Porque me di sacudiéndome Ahí con los lentes Él es el paciente Que yo le expliqué A mi novio, mi amor Sí Y mira Aquí vamos a resolver problemitas Me dicen Y ese hombre tan chiquito Díguete así ¿No te lo dijiste tan grande? Ajá ¿Por qué no te tienen que ver eso? Mi nombre es Jill Ams O sea, abrazo de niño Vamos a decir la verdad Mire, ella te va a ayudarme, amor Con el problemita Mi problema surgió, amor Tú sabes que uno Desde chiquito En mi casa Lo único que había era puerco Gallina Y la babes burros Él se alimentaba bien, doctora Todo lo que se comía Se le fue para allá Hay un problema Yo no puedo... No, yo sé que hay un problema Y eso es lo que yo quiero Que usted lo resuelva No puedo medírselo de esa manera Necesito... ¿Y qué usted pretende? Verlo erecto Ay... Por favor, no Eso es rápido Miren Si usted quiere le ponga una musiquita ¿Usted cree que eso funcione? Digo, él es sensible también Él es muy sensible La viagra le hicieron Fue para la mujer de uno Porque para uno tan índido Pero deje de hablar Y concentra ese señor Mi amor, concéntrate Porque me ayude a usted ¿Cómo se va sintiendo? ¿Cómo se va sintiendo? Reaccionando ¿Y el miedo que le tienen a la oreña? Tuco, 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 tuco Y suavito un ñato Cantando dembow Llega del flow Vamos a ver, vamos a ver Ya, ya, ya ¿Qué está haciendo eso? Empieza a medir Yo le estoy diciendo, doctora Que es inmenso ¡37 centímetros! Ay, Dios mío Usted vio, doctora Pero la verdad La verdad que no hay mujeres anchas Que hay hombres Yo le estoy diciendo a usted, doctora Que es una cosa Que en realidad No hay forma De que yo pueda satisfacer Mi necesidad No es mi culpa Ay, pero No es mi culpa tampoco ¿Tú me entiendes? Porque era desde chiquito ¿Y cómo usted supo Que era ahora a su niño? No, tú sabes Que en mi casa En mi casa siempre Lo que ha habido Es burro, Iván Y tal Que la va a bebecero ¿Y entonces la solución Es, doctora? Bueno La solución va a ser Esto Usted no puede dejar Que le haga el amor Tiene que ser usted ¿Yo? Sí Tiene que subirte arriba De esta manera Ok Aquí Siempre encima de él Siempre encima de él Siempre encima Porque ahí tú manejas Sigue encima Ahí tú manejas Ok Todo Ok Te voy a recomendar Mi lubricante Ok Mi lubricante Ok El lubricante El mejor ¿Qué es que funciona? Acoba de agua No irrita Ok Nada de eso Bueno pues Perfecto Bueno pues Entonces déjeme yo Aprovechar que usted Me dio esas recomendaciones Y me llevo el lubricante Y aprovechar que él está En su máxima expresión Para yo entonces Venir a probarlo Y que Y que funcione Sí Sí Ajá Espérame ya fuera un segundo Que le pregues fuera Ajá Pero usted me dijo Que probara Y que chequeara Y yo quiero ver Si funciona lo que usted Me está recomendando No es que en mi oficina Hay unas reglas Quien lo prende Lo apaga mi amor ¡Venga! ¡No es eso! ¡No es eso! La tecnología avanza cada día Y el grupo Telemicro Como costumbre Camina a su ritmo Siendo los primeros En implementar El sistema High Definition Seguimos avanzando Y reformando Nuestras plataformas Adaptándonos A lo más reciente Y caliente En el mercado Con la ultra alta definición 8K Con una resolución De 7680 Por 4.320 píxeles O 33 millones de píxeles La más alta resolución Utilizada actualmente Nos mantenemos al tanto De las novedades tecnológicas Tratando de llevar A cada rincón del país Entretenimiento Con la mejor calidad de señal Siempre querrán imitarnos Pero nunca igualarnos Telemicro Nos movemos contigo Cuando se habla de planes prepago Hay niveles Y mi prepago vive Está a otro nivel Porque mientras tú Vives ahorrando tu data Yo gasto mis gigas Haciendo videos Para ganar miles de seguidores Si me ves online A las 3 de la mañana Y no te repondo No es por nada Es que mi WhatsApp Es libre Y dejarte en visto No me cuesta Ni un choropecito Tampoco te quilles Si no puedes ver mis estados O que tenga videollamadas Incluidas More Si tu compañía Te da más de lo mismo Arranca pa' acá Que aquí tenemos dos Con el patrón De los prepagos Y si todavía tú no sabes De lo que yo te estoy hablando Es que mi WhatsApp Es libre Y no consume mis gigas Ahora tu plan prepago Viva Tiene WhatsApp libre Para que disfrutes tu data Como quieras Sin consumir tus gigas Activa uno de nuestros paquetes Desde 45 pesos por día Tu nuevo plan prepago Te pone a otro nivel La para de los prepago Viva Estamos de tu lado Algunas compañías Nos ven a todos iguales Sin tomar en cuenta Que estamos mezclados Con diferentes sites Y necesidades Y a todos nos ofrecen Siempre el mismo plan de data Como si necesitáramos lo mismo Necesito más internet Para hacer lo que yo quiera Para poder ahorrar Y gastar en otra cosa Porque yo Hablo muchísimo Y yo chateo pila Pero no me quiero quedar En bancarrota Ey Lo que yo necesito Es algo diferente Algo para mí Para ti Un plan que me dé libertad Como los nuevos planes Infinito Viva Un plan con todos los sites A tu medida Con mucho más data Y por un 50% menos Comparen Con navegación libre Que no te limita las apps Sin contrato Oyeron Sin contrato Infinito señores Para ahorrar Y no pagar de más Activa un plan Infinito Plus Desde 10 gigas Por solo 485 pesos Más data A mejor precio Viva Estamos de tu lado Vuelvete loco Con las ofertas De equipos Que Viva trae Para ti En el mes de junio Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite Por 5,195 pesos iPro S 501 Por 3,295 pesos iPro A6 Mini Por 765 pesos iPro S 401 Por 2,895 pesos ZTE Blade L210 Por 5,995 pesos Y muchos más A precios reducidos En el plan prepago Que te da más Visítanos hoy mismo En nuestros puntos de venta Y dealers autorizados A nivel nacional Y no te pierdas Estas mega ofertas Ni de relajo Viva Estamos de tu lado El barrio está encendido Llamen a los bomberos Hay chicas Yo estoy demasiado feliz Porque el jefe nos llamó Para darnos ese regalo ¿Ustedes saben para qué será? Sí, a él le encanta dar regalos. A mí me encanta este jefe. Ay, ¿qué será que nos va a dar? Espero que sea algo lindo, algo bueno, algo hermoso. Bueno, pero tú sabes que él no da cosas así como que de gratis nada más. Eso sí es verdad. El jefe siempre quiere algo a cambio. ¿Qué querrá esta vez? Él siempre me quiere. ¡Saludos, mis niñas! ¡Hola, jefe! ¿Cómo están esa niña? ¡Feliz porque usted acaba de llegar! Y con esa llamada que nos hizo, bueno. ¡Sorpresa! Miren, ustedes saben que siempre los fines de semana les tengo sus regalitos. Ahora me adelanté. Tengo aquí una cosita para una de ustedes. ¿Cómo así para una? Para una, claro, pero tengo que ver primero a ver a quién le sirve. Miren. Ok. ¡Ay, qué lindo! ¡Suelta, suelta, muchacha! Ay, pero tengo que ver, por ejemplo... Ay, a mí me queda, yo creo que a mí me queda. No, no, quítate, déjame ver. Míremelo ahí para ver. Sí, quítatelo para yo. Pero eso está muy lindo. ¿Te gusta, te gusta? Llegará tu oportunidad. Yo quiero que me quede a mí. Esto es como la zapatilla y la cenicienta, ¿sabes? Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito. No le va a quedar a ningún lado, me va a quedar a mí. A mí es que me va a quedar. No, 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 no. La cucaracha, la cucaracha. ¡Ay, este, dale! ¡Me queda! Volteate. Ay, no. ¿Cómo que no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Alante lo cubre! ¡No, Natalí, no! ¡Alante lo cubre entero! Jefe, pero yo le voy a decir una cosita. ¿Cómo que usted no se tiene que pararnos un regalo y nada más tres para una? Eso hemos de venir. No importa, ustedes saben que todas las semanas le estoy regalando. No te me pongas guapa. No te me pongas guapa. No te me pongas guapa. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo estoy segura que a mí me va a quedar. Si te sirve, te lo lleva. ¿Por qué? Sí. Porque tengo que asegurarme, para que tú sabes. A ella no le va a salir bien. Así como no, sí. No, ella... No te pongas guapita. Si no me quedo a mí, a ella menos que le va a quedar. No, sí, sí. No, a mí que me va a quedar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Corteate! ¡Corteate! Jefe, ¿me queda? ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Te dije que a mí es que me va a quedar. Te lo dije que a mí es que me va a quedar. Vamos a ver. Bueno, yo creo que se lo llevo a ella. Bueno, después de pronto se lo puede quedar a ti. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Según lo que yo estoy viendo, sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No puede trepar una sola, no! Tú tranquila, que yo lo que voy a tratar es de que le sirva. ¡Yupi! Me queda. Vamos a ver. Sí, me queda, me queda. ¿Viste? Me queda. Atrás. Vóldate. Me queda pequeño. ¡Ay! Deja la envidia, me queda. Sí, sí, está muy envidiosa. Sí, me queda, me queda. ¡Ve! ¡A la que mejor me quedes a mí! ¡Woo! ¡Me queda! No sé, pero a mí me quedo mejor. ¡Ah, tampoco! No. ¿Y entonces? No, no. Voy a tener, lamentablemente, que dárselo a otra mujer. ¿A otra? ¿Cómo así? ¿A quién? A la mujer mía ella porque se lo quité. ¡Ay, respetero! ¡Ay, respetero! ¡Ay, respetero! ¡Ay, respetero! ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¿Qué está, niña? ¿Qué? ¿Qué? Párateme de la cama, muchacha, que viene gente pa' acá y ven contra esa cama desareglada. Ustedes no saben que el jefe mío, yo le dije que viniera para acá. Ese hombre está estresado y hay que darle su masaje, eso sí, completo, con jamón y queso. Y de paso le meten cebolla. ¿Tiene dinero? ¡Claro que tiene dinero! Y es espléndido. Lo que pasa es que ya yo me retiré de esto. Entonces, se los voy a dejar a ustedes. Está bueno. Bueno, mira, esto no es cuestión de que sí está bueno. Esto es cuestión de que le van a dar su cuarto. Además, él se ve bien. Por mí puede ser un viejo arrugado y así le damos. ¡Ay, eso sí! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! Él viene para acá, pero para que él no crea que ustedes están muy desesperados, ustedes, qué sé yo, lo esperan media sexy, eso. Ay, como que venimos de allá desnuda, como que él, no sabemos que él está ahí. ¡Ay, tú tú me dices, ¡ay, qué calor tengo! ¡Ay, mira! Como el que no quiere la cosa. Como el que no quiere la cosa, la cosita y la cosuta. ¡Ah, bueno! Sí, pero él viene para acá, ya ustedes saben. ¡Ay, yo me voy a poner bien! ¡Pórtense bien! ¡Ya tú sabes! Como que no se lo toquete aquí. ¡Claro, claro! ¡Federica! ¡Puedo pasar! ¡Ay, sí! ¡Venga, jefecito! ¡Pero entro así, a la habitación! ¡Venga, que yo lo estoy esperando en la habitación! No, que estoy sorprendido. ¡Ay, jefe! ¡Ay, jefe! Lo primero que quiero que usted me explique, porque usted me pidió que dejara... Usted sabe que yo soy empresario, soy senador, y nosotros los senadores de la República tenemos la dignidad bien en alta. Dígame qué es lo que usted quiere conmigo. No, yo lo que quiero es que usted se desestrese, porque tiene una tutuma, y esa tutuma hay que bajarla. Entonces usted está muy estresado, y nada más pensando en la empresa y eso, entonces así usted como que se sienta relajado. Yo tengo dos amiguitas que no se quieren para nada, que están para allá atrás. Espérese, espérese, un momentito, un momentito, mire. Yo no puedo un senador de la República decir que está haciendo trío con dos mujeres desconocidas. Eso me puede hacer daño a mí, yo no puedo. Oiga, lo que pasó en esta habitación, se queda en esta habitación. Esto yo no lo va a saber nadie. Mire, no, esto es con un contrato de silencio. Yo estoy dispuesto a resolver con esas dos mujeres. ¿Y a dónde yo lo consigo? Mírenlo aquí, yo ando con él. Yo soy un senador que ando con mi contrato de confidencialidad. Mírenlo, hay, contrato de silencio. Usted tiene que firmar ahí diciendo que no va a decir nada de lo que va a pasar aquí esta noche. Oh, pero claro, claro. Y yo estoy dispuesto a pagar lo que usted quiera, porque usted sabe que a uno le gusta la carne. Pero firmeme ahí. Oh, pero eso no es problema, y más usted que lo conozco. Claro, firmeme ahí. Entonces ese contrato está firmado y ya usted no puede decir nada. Yo me voy a contar con esas mujeres, pero callado. No, no, yo no voy a decir nada. Ay, pero qué calor. ¡Ay, hay gente aquí! Yo no sabía. ¡Ay, muchachas, está puente cerrado! ¡Ay, pero yo no sabía que aquí había gente! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué vergüenza! 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 ¡Ay, sígueme así, sígueme así! ¡Ay, cuánta vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué lindo tú eres! ¡Mira esa barbita! ¡Ay, gracias, mi amor, para ti! ¡Mua! ¡Y esas gafitas! ¡Ay, para ti también! ¡Mua! ¡Oye, pero te huelen riquísimo! ¡Tú estás tensa! ¡Dale, nos acabamos de bañar! ¡Ay, sígueme un masajito, un masajito ahí! ¡Ay, siéntate, sígueme! ¡Háganlo sentir bien al gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame revocar por ahí! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Uy, aquí se va a gozar, de verdad! ¡Me encantan ustedes que! ¡Te huelen riquísimo! ¡Oh, mira, mi amor! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo sí tu viejensita, papá! ¡Ay, qué lindo! ¡No, pero eh! Lo único sí, chicas, aquí vamos a hacer el amor y todo eso, pero... ¡No, no, no! ¡Falta algo! ¡Entonces usted de hacer el amor! Usted sabe que usted me dijo que me iba a dar un mochelito... ¡No, no, claro! ¡En mi hijo! ¡Aquí hay cien mil pesos! ¡Dios! ¡Usted me le da treinta cada una! y coge 40 para usted lo único de chicas que pérense que tengo que hablar lo claro yo soy senador de la república y el público no puede hacer cuenta que yo me estoy cenando dos mujeres aquí también entonces aquí hay un contrato de silencio ustedes tienen que firmar que y hacer silencio y a veces su dinero y se larga por ahí mismo pero tú te estás volviendo lo que porque tú hiciste eso porque es un contrato de silencio nosotros nos gusta gritar mucho todos los días lo mismo cambien todos los días yo una mujer con cuatro muchachos aguantándole borrachera diaria ese hombre en la calle y quién sabe quién sabe qué más no la verdad yo no aguanto esto pero hoy es el último día hoy ya la gota que derramó la copa es hoy también hoy que no llegaba ni siquiera llegó el cuento de hoy diferencia todos los demás por eso que este país está jodido como yo agarro el tapón elevado a las tres de la mañana la semana pasada era los retenes estamos hablando de hoy 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 son los tapones pero no te creo una más ramón una más no te creo tú me quiero tú no me quieras tú me quiero tú no me quiero tú no me quiero que este maldito elevado a las tres de la mañana y yo durar dos horas invitando y preguntando qué pasó allá adelante y nadie me sabe decir la monta voy estás engañando yo hasta me dormía en el carro no me digas y cuando desperté yo veo que no hay nadie alante digo coño mírame la cara cuando yo hablo contigo mírame a los ojos haciendo la historia para que sepa que no me digas ramón yo estoy casi seguro yo ni me he cepillado yo dormía en ese carro yo estoy casi segura que tú me está engañando como tú me está engañando júramelo por tu mamá por tu mamá júramelo 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 ramón por tu papá que tú me está engañando júramelo júramelo ahí arrodillate ahí júramelo ay jesús perdónala ay mi papá que se va de viaje regoce y se caiga en ese avión ay dios mío ay dios te perdones date en el pecho date en el pecho date en el pecho regoce y ese avión falle date duro en el pecho es más oye lo que te voy a decir te lo voy a jubilar mira por mis hijos que se mueran mis hijos que yo no estoy engañando claro así cualquiera jura esos muchachos no son tuyos ay dios mío tanto que uno tiene que trabajar y nos dejan a uno lorenzo mire después de organizarme todas las cajas que están ahí mándela para los cajuines después que le empiegue hágame pasar el próximo paciente ay dios mío no me permiten trabajar esto es siempre un reguero una chelcha en esta clínica este mensaje la secretaria dijo que pasar si adelante adelante tome asiento ay que le sucede la vista doctor me pongo mal que estoy tiene problema de la vista si si tengo un problema no se la letra la veo como borrosa a veces para yo poder ver celular tengo que ponerlo lejos ok cuando uno ya va entrando en edad la vista se le alarga y nosotros se le apoya si eso es cierto eso pasa mucho eso pasa mucho usted me permite acercándote para observar su pupila si si no hay problema gracias la joven allá atrás me la dilató ah no no si si no déjeme ver déjeme ver su pupila ay no tengo que dar un chis más cerca un chis más cerca un poquito más cerca más cerca ay cuidado ay cuidado quieto rafael quieto rafael yo soy rodolfo no es a mi que no me quiero desacatar ay 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 Mujeres tan calientes no hay quien le apague ese fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido y amen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan calientes no hay quien le apague ese fuego Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan pal de nenas